Música Lucha de vanidades Senadores y diputados intercambian descalificaciones por desacuerdo para el periodo extraordinario Viaja a Sun Valley Participa el presidente Peña Nieto en la cumbre de tecnologías de la información en Daidaho, Estados Unidos Reaparece FEMAT El ex gobernador de Aguascalientes acude al juzgado penal para ser notificado por el auto de formal prisión que pesa en su contra Mayor oportunidad Anuncia la Universidad Nacional Autónoma de México la apertura de 3.000 lugares más para nivel licenciatura Satisfacción Un día como hoy, pero de 1965 logran los Rolling Stones que su gran éxito ocupe el primer lugar de la popularidad Música Y bueno, vámonos con las elecciones del pasado domingo 7 de este mes de julio y es que tras invalidar el cómputo del programa de resultados preliminares el famoso PREP que resultó ser un fiasco allá en Baja California hoy comenzaron los conteos en los 17 distritos de aquel estado fronterizo para declarar oficialmente a los ganadores de la elección del domingo El voto por voto ya se está llevando a cabo en esa entidad Música 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 Perdón, por coalición y por partido Música Este miércoles inició lo que se supone debió haber sido el conteo de las actas de cada casilla y en su caso voto por voto de aquellas en donde el acta presentara inconsistencias Sin embargo la mayoría de los distritos de Baja California se acordó por decisión de los consejeros del IEPC ir directamente al conteo voto por voto Para confirmar la legalidad de la certeza de estas elecciones el compromiso por Baja California hizo la solicitud se sometió a votación para el consejo no hubo fue por mayoría Gobernador Representantes de la coalición compromiso por Baja California encabezada por el PRI sin dar justificaciones específicas Alegaron que todas las actas presentan irregularidades y que por lo tanto es necesario contar voto por voto Las justificaciones son inconsistencias son la de que no se puede no se puede confiar no hay certeza en lo publicado por el PREP ¿Dónde quedaría el trabajo de los funcionarios de Casilla? Ahí está ahí está su trabajo y en base al trabajo que ellos realizaron se van a sacar las conclusiones debidas Bajo protesta de la Alianza Unidos por Baja California encabezada por el PAN y el PRD inició el proceso para contabilizar no cada una de las actas sino cada uno de los votos Yo he estado advirtiendo 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 que estamos haciendo un acto de ilegalidad porque no debe proceder esto desconozco por qué hayan votado tres consejeros a favor de que sean los paquetes y ellos no tienen actas no tienen por qué abrir todos los paquetes ni tienen que hacer un cómputo supletorio están las actas están bien no hay alteraciones están legibles no se tiene por qué iniciar la apertura de todas las casillas El plazo para esta etapa del proceso es el 17 de julio es decir una semana pero el conteo debe ser de manera ininterrumpida las 24 horas del día aunque por ejemplo en el distrito 10 estiman finalizar en aproximadamente dos días No se puede dejar de trabajar si a permanecer aquí los consejeros sustituidos aunque por breves espacios porque pues nada más son cinco por ejemplo tu servidora pues este tendrá que permanecer aquí En cada distrito hay representantes de todos los partidos políticos quienes sí pueden ser reemplazados por turnos al igual que los auxiliares electorales informó José Ibarra en síntesis Vamos a otros asuntos vaya sorpresa que se registró en el municipio de General Enrique Estrada esto es en el estado de Zacatecas y por qué le digo esto bueno pues es que resulta que Raúl de Luna Tobar ganó la presidencia municipal con una candidatura independiente según los resultados preliminares logró 1378 votos mientras que los candidatos del PAN PRD y PRI no alcanzaron ni siquiera los mil votos contador de profesión y padre de cuatro hijos Luna Tobar se convierte en el primer candidato independiente en ganar una elección en nuestro país en septiembre habrá de tomar posesión de la alcaldía hoy gobernada por cierto por el PRI bueno y para darnos más detalles sobre la elección allá en Baja California lo último lo más reciente vamos a hacer un enlace telefónico con Ernesto Slava reportero de síntesis Tijuana ¿qué tal Ernesto? buenas noches buenas noches Enrique bueno te comento que pues sigue el conteo voto por voto sigue en 11 por lo menos en 11 de los distritos de los distritos de aquí de Baja California el Instituto Electoral de Participación Ciudadana bueno acaba de echar para atrás la exposición o esta determinación de hacer el conteo voto por voto en el distrito 8 de Tijuana precisamente porque no cumplía con este requisito de que la cantidad de votos nulos fuera mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar cabe destacar que este conteo voto por voto se está haciendo solamente para la elección al gobernador de Baja California del pasado 7 de julio nada más en dos distritos de Tijuana se está realizando también el conteo de los diputados que es en el distrito precisamente 8 y en el distrito 12 realmente ha sido bastante complicado el asunto ya que bueno pues en Baja California es sin precedentes este tipo de acciones de hacer este tipo de de procesos un poco más arduos y un poco más largos de la elección cabe señalar el caso de cuando resultó electo el gobernador José Guadalupe Zona Millán o cuando resultó electo Eugenio Lorto y Walter las dos elecciones pasadas donde los procesos fueron demasiado ágiles actualmente el instituto tiene cerca de 7 días que le marca la ley para poder determinar o para poder hacer todo el conteo y determinar quienes fueron los reales ganadores de la contienda ya que bueno pues después de estos desperfectos del PREP donde hubo algunas fallas técnicas que no permitieron dar resultados los más exactos o los más cercanos a la realidad posible bueno pues los partidos políticos tanto el PRI el PAN y el PRD en diferentes secciones han estado solicitando este recurso para poder hacer el conteo voto por voto aproximadamente se tiene contemplado que será para pasado mañana cuando se termine el conteo en una sesión en todos los distritos en donde bueno pues será una sesión permanente no habrá descansos eso es lo que han comentado todos los consejeros distritales en Baja California muy bien Ernesto te agradezco y claro que estamos en contacto contigo allá en esta entidad fronteriza muy amable buenas noches hasta luego buenas noches claro que estaremos atentos los próximos días habremos de saber finalmente quien se queda con la cereza del pastel de las elecciones del pasado domingo que es por supuesto la gubernatura de Baja California que de mantenerla el partido de acción nacional como aparentemente las tendencias lo indican estaría sosteniéndose en el poder del gobierno estatal por ya casi un cuarto de siglo pero bueno cambiando de tema en Puebla surgen conflictos post electorales ante la inconformidad de los ciudadanos por los resultados al darse cumplimiento al término que marca el instituto estatal electoral hoy se entregaron en la mayoría de los municipios y distritos la constancia de mayoría de votos a los candidatos que resultaron ganadores en el proceso electoral en San Sebastián Sinacatepec las cosas fueron difíciles para los integrantes del consejo municipal pues ante la presión de los partidos políticos ante los resultados que favorecen a Puebla Unida evitaron que las urnas fueran trasladadas a la capital del estado cuando se declararon incompetentes para el conteo final en el caso de Altepeji los partidos políticos opositores del triunfo de Movimiento Ciudadano realizaron una marcha por las principales calles del municipio exigiendo a las autoridades un nuevo proceso de elección pues aseguran que existe una compra de voto descarada por parte de este partido la situación de San Gabriel el chilac no es diferente desde muy temprana ahora habitantes inconformes por el triunfo del PT los ha llevado a mantener vigilado el consejo municipal electoral el cual se declaró incompetente llevándose las casillas a la capital del estado los representantes del PT defienden sus resultados y declaran irregularidades es así como los municipios de la región mantienen un ambiente tenso ante la entrega de las constancias de mayoría de votos para Meganoticias Iván Fierro Partidos representados en el Instituto Electoral de Veracruz se inconforman también por no permitirles el acceso a las actas Durante la reanudación de la sesión permanente del Instituto Electoral Veracruzano el consejero Alfonso Ayala Sánchez y los representantes de los partidos PAN, PRD, PT y Alternativa Veracruzana mostraron su inconformidad ante la negativa por parte del IEF para que les fueran entregadas copias de las actas de escrutinio y cómputo de los distritos donde ya concluyó el proceso Y que ya estén a la vista no solo de los partidos sino de los ciudadanos que son los últimos que quieren saber pues quien ganó en su barrio en su distrito quien ganó en su municipio Esa es una gran idea que se pongan las actas en el internet ya no queremos PREP queremos las actas escaneadas en el internet para que allí los ciudadanos puedan tener su acta en la mesa de su casa con una impresora Por su parte la consejera presidenta del órgano electoral Carolina Viveros aseguró que IEF sigue trabajando para resolver las diferentes problemáticas por las cuales no se ha podido completar el cómputo de todos los distritos Demos la oportunidad de dejar a un lado lo que podemos cumplir y poder ir a atenderlos para poderles resolver los problemas Finalmente el secretario ejecutivo Víctor Humo Moctezuma afirmó que en cuanto les fuera posible se les entregarían copias simples de las actas de escrutinio y cómputo a cada representante de partido Elías Durán Meganoticias Intenso y acalorado debate provocó el dictamen para la realización de un periodo extraordinario allá en el Congreso de la Unión Inédito debate entre diputados y senadores revelan la división entre ambas cámaras y la confrontación incluso entre legisladores de un mismo partido fue en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el tema que provocó el enfrentamiento fue el desacuerdo para un periodo extraordinario entre ambas cámaras Detengamos eso Detengamos esa intención o ese deseo de quienes están frotando las manos para que la crisis en la relación entre las cámaras se agudice Los senadores no están de acuerdo con los cambios que impulsan los diputados a las reformas en materia de transparencia Y nosotros no vamos a aceptar que el Senado sea rehen de ninguna minoría o mayoría de la Cámara de Diputados Como pocas veces ocurre subieron a la tribuna los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras para dirimir las diferencias Si hay como bien se ha dicho aquí en la tribuna el interés por no lastimar por no contaminar la relación entre dos cámaras solamente solamente porque una parece no querer hacer lo que la otra Más allá de los protagonismos y de los excesos que pueda llegar a tener cualquier legislador además válidos y que obviamente respetamos pero al final del día creo que eso no se construye en función de un legislador sino de una mayoría simple absoluta o calificada Hay que privilegiar la política llegar a acuerdos y a consensos y no estarnos peleando por un periodo extraordinario Después de la pelea se aprobó con 31 votos a favor el periodo extraordinario se llevará a cabo del 16 al 19 de julio y solo será para la Cámara Baja ¿Cuál es la condición que va a haber cuando la Cámara de Diputados desahogue exitosamente su periodo extraordinario? Sus dictámenes los que aprueben sus comisiones van a estar aprobados por su pleno No va a haber un producto legislativo En ese periodo solo abordarán la regulación de la deuda en estados y municipios el código de procedimientos penales único la reforma en materia de los registros públicos inmobiliarios y la culminación del proceso para elegir al consejero del Instituto Federal Electoral Para TBCN Mari Carmen Wister Diputados y senadores están indignados porque los gringos espiaron a los mexicanos en 2007 con la autorización dicen del entonces presidente Felipe Calderón quien autorizó a Estados Unidos instalar un sistema de espionaje como parte de la iniciativa Mérida La amistad no se hace a través de estarnos espiando sino de estar colaborando me parece que hay que investigar a fondo si fue verdad que el presidente Calderón lo autorizó tengo mis dudas no tengo la certidumbre pero creo que es un mal principio Sin duda tiene que ser más severo más enérgico esa ha sido la historia de las últimas décadas del gobierno mexicano de ser complaciente con lo que hace Estados Unidos En el marco de la comisión permanente los legisladores solicitaron mayor información a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la nota diplomática que envió al gobierno estadounidense en la que solo dice tener conocimiento del espionaje sin reparar en las posibles afectaciones de esta actividad En cualquier caso debe siempre respetarse el Estado de Derecho nuestra Constitución y los derechos que tienen los propios ciudadanos y en específico en este caso en particular no adelantaremos juicios sin contar con la información oficial al respecto La Iniciativa Mérida tiene ese propósito si fue intercambio de información de inteligencia para mejor acción de los cuerpos de seguridad pública que bueno si fue simplemente espionaje las autoridades habrán de definirlo Esta misma tarde el vocero del Gabinete de Seguridad Nacional Eduardo Sánchez informó que la Procuraduría General de la República investiga la existencia de un presunto contrato para instalar equipo de intercepción de comunicaciones en el país para espiar vaya también señaló que el espionaje telefónico y por internet se encuentra prohibido por la ley La Procuraduría General de la República está ya tomando está revisando la documentación referida o relacionada con este aparente contrato que vamos a verificar si existe y en qué condiciones está El gobierno de México pidió a Estados Unidos una amplia información en torno al presunto espionaje de las agencias de inteligencia norteamericanas a funcionarios y representaciones diplomáticos de nuestro país El caso fue denunciado por el ex analista de la CIA Edward Snowden el hombre que ahora está en el ojo del huracán Todo ello previo a la gira de trabajo por Chihuahua del presidente Enrique Peña Nieto quien rechazó que la relación entre los dos países por este asunto se encuentre dañada A este respecto la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno de nuestro país estará atento de recibir y evaluar la información solicitada a la Casa Blanca Y preocupa al gobierno federal la reducción que hizo el FMI el Fondo Monetario Internacional de proyecciones de crecimiento para México Ahora resulta que no vamos a crecer ni siquiera al 3% en este 2013 Un día después de que el Fondo Monetario Internacional recortara su estimación de crecimiento económico para México a 2.9% El gobierno mexicano reconoce que es urgente desarrollar nuevas políticas que impulsen en la economía nacional Cada punto que deja de crecer la economía de México dejan de crearse 200.000 empleos formales más o menos esa es la relación Por eso tenemos con inteligencia que desarrollar nuevas políticas que fomenten nuestro mercado interno y nuevas estrategias que aumenten la formalización del empleo y que le permita a nuestra economía ser más competitiva El Secretario del Trabajo reconoce que habrá impacto negativo en la generación de empleos Las expectativas van a la baja alrededor de 600.000 empleos formales bajo un crecimiento económico de 2.8 o 2.9% La declaración de Navarrete Prida fue tras la firma de un convenio entre el gobierno federal y los sindicatos que integran la Unión Nacional de Trabajadores el cual busca hacer efectiva la protección social y enfrentar los desafíos del mercado laboral Tiene efectivamente valor histórico este convenio por tratarse del primer convenio que se firma en América Latina incluso en el mundo vinculado al nuevo marco programático de la OIT para 2014 2015 en especial en lo que se refiere a la creación de pisos de protección social y a la formalización del empleo informal Este inédito convenio incluye la promoción y capacitación para una cultura de la higiene de la seguridad y de la salud en el trabajo fortalecimiento en la inspección del trabajo y vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral para TBCN Mari Carmen Wister Muy importante lo que revela el secretario del trabajo a nivel federal según datos del FMI no vamos a crecer ni al 3% lo reitero porque esto significa que cada punto porcentual que incremente el PRIV estamos hablando de 200 mil empleos por lo pronto 200 mil empleos que no se van a crear si no crecemos por lo menos al 4 en fin en Chihuahua el presidente de México conmemoró el día del árbol En Chihuahua el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la conmemoración nacional del día del árbol que en nuestro país se celebra el segundo jueves de cada julio en el municipio de Vallesa el mandatario entregó reconocimientos a brigadistas que combaten los incendios forestales así como 8 premios nacionales al mérito forestal algunos voluntarios otros que forman parte de autoridades municipales estatales y del gobierno de la república que se ocupan de prevenir y de sofocar los incendios que lastiman nuestros bosques arriesgando su propia vida El presidente destacó que México ocupa el lugar 12 entre los países con mayor zonas forestales por lo que llamó a reflexionar y tomar conciencia social sobre el cuidado y protección de las zonas boscosas mexicanas Puede darse una explotación racional y sustentable que genere ingresos y dé a las familias que cuidan de los árboles y que los explotan racionalmente una fuente de ingreso Peña Nieto se comprometió a cumplir la meta de reforestar un millón de hectáreas boscosas y forestales en el país durante su administración Y vamos a sembrar 180 millones de árboles en todo el territorio nacional con la participación como ya lo he señalado del ejército mexicano de voluntarios de grupos de giratarios Por la tarde el mandatario viajó desde el aeropuerto regional de Parral Chihuahua hacia Estados Unidos donde participará mañana en una conferencia tecnológica en California para TBCN Alberto Cano Como ya lo informaba mañana jueves el presidente Enrique Peña Nieto va a participar en la conferencia de Sun Valley que reúne a empresarios de medios diseño manufactura de tecnología programación comercio electrónico finanzas y entretenimiento en esta conferencia habrá una principal en la que el mandatario va a exponer las ventajas comparativas que ofrece la economía mexicana así como el ambiente propicio para la inversión productiva y el comercio que existe en nuestro país posteriormente sostendrá encuentros con dirigentes empresariales y va a intercambiar impresiones sobre los retos y oportunidades que existen en la economía mundial en América del Norte en particular Panistas de la Cámara Alta harán públicas sus declaraciones patrimoniales y cada peso que gaste la bancada a fin de limpiar su imagen después de los champús para la caída de pelo después de los arreglos florales después de la botella de reón y todas aquellas pues aquellas tonterías que se compraron con dinero de usted contribuyente los panistas del Senado quieren acabar con especulaciones de malos manejos de recursos al interior de la bancada se comprometieron a que cada peso que gasten lo publicarán en la página de internet del grupo cuánto recibe el grupo y en qué lo gasta qué personal tenemos asesores cuánto ganan cuidando algunos datos de la ley de protección de datos personales pero sí que la gente vea quiénes son la nómina del grupo parlamentario creo que es lo más sano para la república tantas son las ganas de limpiar la imagen que harán pública la declaración patrimonial de los senadores panistas desde hoy ya aparece en internet la del coordinador Jorge Luis Preciado ahí se revela que anualmente tiene ingresos por 718 mil 309 pesos 618 mil es por su sueldo y remuneraciones y los otros 100 mil por sus actividades empresariales sus bienes alcanzan los casi 5 millones de pesos de inmediato diputados y senadores del PRI PRD y hasta los mismos panistas lo criticaron pues lo hacemos como lo establece la ley lo otro son protagonismos de coyuntura porque como hay otros temas que han estado ventilándose pues entonces es ponerse el huerache antes de la espinada pero pues eso es yo siento que un poco tardío en la cámara alta solo 14 de los 128 senadores aprobaron que su declaración patrimonial fuera pública ayer veía unas declaraciones patrimoniales de 500 mil 600 mil no sé qué es lo que están declarando si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien limpio y transparente estamos en la mejor disposición de que cada vez avance la transparencia no en la cámara de senadores sino en todas en todas las partes en el país pero quienes no están muy de acuerdo son los diputados porque dicen que allá no hay escándalos por el mal uso de los recursos públicos los recursos por supuesto están transparentados son muchos los órganos que nos auditan órganos internos el órgano de la cámara el propio consejo nacional no hay absolutamente nada que esconder el manejo de los recursos en el congreso de la unión está en el ojo del huracán a raíz del conflicto interno de los senadores panistas que dejaron al descubierto millonarios préstamos y partidas que tienen los legisladores mexicanos para gastar sin comprobar para TVCN Mari Carmen Wister y el ex gobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat acudió a los juzgados penales para ser notificado por el auto de formal prisión que pesa en su contra por el delito de peculado y ejercicio indebido de la función pública la jueza Laura Elena Delgado notificó personalmente al acusado quien tiene 10 días para apelar esta resolución actualmente Reynoso Femat está amparado también en contra de la segunda orden de aprehensión en su contra para lo cual se le fijó una fianza nada más de 9 millones de pesos que deberá pagar a más tardar el próximo viernes además existen otras 7 averiguaciones en su contra y sus ex colaboradores también entre ellas destaca la compra de terrenos con sobreprecio y sobre este mismo caso el actual gobernador de Aguascalientes Carlos Lozano de la Torre aseguró que está al pendiente de la investigación que se lleva a cabo contra su antecesor Luis Armando Reynoso Femat son temas que están manejando los jueces están digo estoy enterado de lo que está pasando porque tengo que estar enterado como gobernador de lo que está pasando pero al final de cuentas está en manos de otro poder pero se va a seguir igual adelante o sea no hay el resultado de las elecciones no cambia bajo ninguna circunstancia todos los temas de seguridad que se están siguiendo en el estado vámonos ahora con la pregunta de esta noche de miércoles es ¿cree usted que el PRI se dio a Baja California para mantener al PAN y al PRD dentro del pacto por México? dice Germán González quien sabe lo único que si puedo asegurar es que todos son la misma rata pero con diferente pellejo Luz jajaja me puedo reír jajaja eso sería lo más decente eso tiene más fondo que un pantano Pepe no eso nunca el PRI no daría un voto que haya ganado nunca jamás y por quedar bien con los contrincantes menos híjole don Pepe se ve que usted los conoce muy bien o no los conoce nada una de dos Roberto es el poco valor del voto que le da la clase política entre comillas ya que debería de ser el máximo respeto por parte de los funcionarios a la decisión de cada individuo pero desgraciadamente no ocurre así solo es otra versión del pueblo pan y circo ya ves después se sienten entre comillas pone autoridades muchas gracias gracias por sus respuestas a la pregunta de esta noche que por cierto es una pregunta que aseguran algunos columnistas es cierta dicen algunos que saben de política que finalmente el PRI se dio Baja California para mantener contentos y dentro del pacto a panistas y perredistas usted tiene la última opinión vámonos a lo siguiente ¿le parece? antes del corte vea usted estas imágenes son varias personas que están varadas en un teleférico en Suiza pidieron ayuda y al lugar llegó un helicóptero que llevó a todos ellos desde el teleférico que está situado a 12.000 pies de altura hasta una superficie plana de usted el rescate a unos cuantos grados centígrados este sí que se podría decir es un rescate de altura regresamos con más información aquí en territorio resulta que sí hay delincuencia organizada en el Distrito Federal y así lo dice el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública Ante los hechos presentados por la desaparición de 12 jóvenes de un bar en la zona rosa hace 45 días el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública contradice a las autoridades capitalinas y asegura que sí existe la presencia de grupos delincuenciales en la ciudad capital hay muchos centros de distribución de droga aquí en la capital del país y es imposible que las autoridades nos salgan con el cuento de que no hay crimen organizado efectivamente hay crimen organizado exige a las fuerzas policíacas en esclarecer los hechos violentos son hechos muy graves que se tienen que resolver de manera clara a la sociedad se tiene que presentar a los cuerpos de esos 12 jóvenes que desaparecieron vivos o muertos como estén en el Distrito Federal hay unos delitos que sí han disminuido pero también hay unos focos de alerta que tienen que resolver las autoridades capitalinas como los incidentes de los desaparecidos en el bar Jevens el homicidio en el VLAR prevé que en caso de que la delincuencia organizada siga operando en el Distrito Federal pueda crecer la violencia como en otros estados El Distrito Federal puede entrar en la dinámica de violencia en la que están ahorita Guerrero Michoacán Morelos Para el Consejo Ciudadano los delitos de robo extorsión y secuestro van a la alza en comparación con el 2012 Lenin Gudiño TBC Noticias Bueno y en este momento se está llevando a cabo otra reunión la número 8 entre madres de los 12 jóvenes desaparecidos allá en el Bar Heaven y el Procurador de Justicia del Distrito Federal Ahí en ese lugar se encuentra nuestro compañero reportero Lenin Gudiño Hola Lenin Buenas noches Adelante ¿Qué tal Enrique? Muy buenas noches Me da gusto saludarte y continúa el misterio de la desaparición de los 12 jóvenes levantados el pasado 26 de mayo y hoy se cumplen 45 días de levantamiento A comparación de la semana pasada Enrique los familiares llegaron tranquilos a la reunión esperando tener mayores detalles de la investigación pero ¿qué te parece lo que nos dijeron los familiares antes de entrar a la reunión acerca de la recompensa que ofrece el gobierno capitalino de 10 millones de pesos sobre el paradero de estos jóvenes? Eso está como que en el aire de hecho ahorita voy a ver qué pasa con eso porque quedaron de informarnos ya pasaron dos viernes y no nos han dicho gran cosa bueno más bien nada Enrique a las 8 horas a las 20 horas perdón los familiares llegaron de la octava si escuchaste muy bien de la octava reunión entre los familiares y el procurador de justicia las mamás salieron tranquilas y esto fue fueron sus reacciones después de salir de esta reunión Necesitamos también que ustedes también entiendan que hay cosas que no podemos comentar por eso no podemos comentar por la seguridad La línea sigue hay buenas buenas pistas eso no importa ¿no? Y te digo que debes esperar un poquito más un poquito más Enrique te comento que algunos familiares de los levantados han recibido llamadas de extorsión con el fin de proporcionar información del paradero de sus hijos sin embargo no han levantado los familiares ninguna denuncia ante las autoridades sobre este delito Enrique la próxima reunión será el próximo miércoles a la misma hora a las 6.30 de la tarde en las oficinas centrales de la Procuraduría Capitalina este es mi reporte Enrique Lenny por lo que platicaste con las mamás con los familiares de estos muchachos ¿ellos confían todavía en que los levantados estén vivos? Exactamente ellos confían que siguen con vida ya que los cuerpos no se han localizado ni tampoco han salido del Distrito Federal ellas tienen la esperanza que continúan con vida sus hijos y sus familiares Por último Lenin se habló algo respecto a las cerca de 50 llamadas que ha recibido la autoridad de la capital en torno pues a quien pudiera dar información sobre el paradero de los jóvenes pues fíjate que en esto preciso eso fue también a lo que ellas vinieron a decir que ha pasado sobre las llamadas de recompensa que ofrece el gobierno del Distrito Federal sin embargo como nos había comentado Leticia Ponce que no han tenido ninguna respuesta que ya pasaron dos viernes sin embargo no han tenido absolutamente sobre el paradero de sus hijos sin embargo han recibido estas llamadas de extorsiones incluso hasta por 30 pesos los han extorsionado Enrique bueno muy bien gracias Lenin hasta luego buena noche hasta luego nuestro compañero Lenin Gudiño en ese lugar por otro lado preocupa al gobierno federal que jóvenes de apenas 18 años de edad estén ya participando en organizaciones delincuenciales dedicadas entre otras cosas al secuestro al dar a conocer acciones de las fuerzas armadas contra el crimen organizado el gobierno federal le preocupa la situación de que jóvenes incluso menores de edad se involucren con los grupos delincuenciales en el delito de secuestro la edad de muchas de las personas detenidas involucradas con el secuestro está rondando la minoría de edad personas de 18 de 19 años de edad o hasta menores de edad durante junio las fuerzas armadas del país liberaron a varias víctimas que fueron privadas de su libertad por organizaciones criminales en los últimos días se logró la liberación de 23 víctimas de secuestro y la detención de 49 presuntos delincuentes que operaban en 9 estados de la república en caso de declarar los culpables obtendrá la pena máxima la mayoría de ellos podrá obtener una vez que se les demuestre su culpabilidad y el juez haya hecho la valoración de cada uno de los casos hasta 60 años de prisión para estas personas los estados en que fueron rescatadas las 23 víctimas de secuestro son Zacatecas Tamaulipas Veracruz Estado de México Nuevo León Hidalgo Michoacán y Guerrero Lenin Gudiño TBC Noticias y la Procuraduría General de la República aseguró más de 300 kilogramos de cocaína procedentes de Colombia en el puerto de Boca del Río en Veracruz la droga era transportada en un buque que contenía 10 rollos de alambrón de aluminio y su destino era Tlaxcala en la operación participaron elementos de la policía federal ministerial autoridades aduanales así como personal de las secretarías de la Marina y de la Defensa Nacional la Procuraduría del Estado de México consignó a 12 de los 13 policías municipales que se dice ayudaron a que fueran asesinados dos jóvenes el pasado 7 de julio en Tultepec están acusados por abuso de autoridad y encubrimiento por presuntamente ayudar al otro policía al que está prófugo a huir tras el homicidio entre los agentes se encuentra el director de seguridad pública de Tultepec Cristian Lara Fraire mientras que el agente Raúl Reséndiz presunto homicida sigue prófugo un tercer joven que recibió heridas de bala ya se recupera en el hospital un muerto y dos lesionados es el saldo que deja un accidente vial ocurrido en la delegación Iztapalapa aquí en la Ciudad de México se trata de tres sexos servidores quienes fueron atropellados por dos sujetos a bordo de una camioneta mientras huían de policías municipales tras el percance los delincuentes dispararon contra los uniformados sin embargo se logró la detención de uno de ellos a quien se le aseguró un arma nueve milímetros el otro sujeto escapó y para bajar la incidencia de los delitos de roba transeúnte y narcomenudeo la policía de esta capital inició el operativo de revisión a los famosos motociclistas que andan por todos lados en estas scooters les llaman estas motonetas y sobre todo sin casco la delincuencia en la ciudad de México se ha disparado y más en los delitos como robo a transeúntes narcomenudeo y robo de autopartes la Secretaría de Seguridad Pública pone en marcha el operativo de revisión a motociclistas en busca de armas y drogas lo que pretendemos es que se cumpla el reglamento pero adicionalmente haremos revisiones preventivas con el personal de la policía preventiva para evitar que personas que delinquen en motos y motonetas la revisión será para todos los motociclistas incluso para los trabajadores de correos mexicanos cualquier persona que no traiga casco licencia o placas todos serán infraccionados y remitidos por supuesto al corralón incrédulos los motociclistas opinan del operativo y las infracciones la verdad a mi se me hizo fácil así salirme así sin el casco y prácticamente así me sentí incómodo y ya la verdad es que un poco difícil es ¿no? ¿para qué? ¿por qué? porque pues hay muchos por ejemplo nosotros que vivimos por aquí y pues no tenemos tarjeta o así licencia por ejemplo ya hay mucho menor que trae motoneta que traemos así para transportarnos creo que es una forma de sacar más este impuestos y bueno me parece que en vez de que estén aquí organizando más tráfico deberían de meterse a Tepito o a barrios más este fuertes para delincuentes para buscar droga no en las motonetas en el operativo no faltó el que se perdió la acción los policías autorizados para infraccionar son los responsables únicamente para levantar la multa o remitirlos al corralón como por venir en carriles confinados darse vueltas prohibidas en los carriles del metrobús o otras infracciones que ameriten corralón oye ¿te ha tocado la oportunidad también de infraccionar a aquellos funcionarios públicos como de correos con los correos que no traen casco? claro que sí se han infraccionado conforme al reglamento de infracción según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública en lo que va del año se han remitido al corralón más de 32 mil motocicletas y motonetas Lenin Gudiño TBC Noticias vámonos a estas impresionantes imágenes que ha dado a conocer la Secretaría de Marina y es que las tomó durante un vuelo realizado sobre el Popo y ahí se observa su intensa actividad el volcán ha presentado más de 7 horas de tremor de alta y baja frecuencia según informa el Centro Nacional de Prevención de Desastres vea usted la presencia de incandescencia también exhalaciones de magnitud moderada emisión de vapor de agua y ceniza en dirección al oeste es decir hacia la zona del Valle de México por ello el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3 continúa el radio de seguridad establecido de 12 kilómetros por lo que la permanencia en esa área no está permitida vea usted estas imágenes impresionantes hace mucho que no las veíamos desde el año 2000 por ejemplo no teníamos tanta actividad allá con Don Goyo en el oriente de este Valle de México y en el estado de Morelos la titular de protección civil estatal Georgina Martínez informó que se mantiene la alerta volcánica ya que la caída de ceniza representa un riesgo para la salud llamó a cumplir con los protocolos de seguridad en caso de una evacuación y señaló que varios municipios resultaron afectados se nos fue a los municipios de Tlanepantla de Totoloapan bueno llegó hasta caer un poco de ceniza en Huitzilac en Cuernavaca y en Jutepec entonces aquí tiene mucho que ver el calentamiento de la atmósfera los vientos y la la ceniza que ahorita es una ceniza muy fina muy delgada por eso también no cae tan rápido y la noche de ayer se registró una tromba allá en Morelia Michoacán que dejó como resultado inundaciones en más de 40 colonias árboles caídos vehículos varados y la muerte de una mujer que fue arrastrada por la corriente y cayó a una alcantarilla descubierta la colonia 18 de marzo fue la más afectada por lo que continúan los trabajos de desasolve de coladeras para retirar el lodo y la basura mientras 30 personas que se encontraban en un albergue regresaron a sus casas después de que el nivel del agua disminuyó el presidente municipal Wilfrido Lázaro exhortó a la población a barrer las banquetas de sus casas y a mantenerse alertas ante la caída de más lluvia nosotros lo que podemos decirles es evitar en cualquier ciudad en cualquier comunidad evitar al máximo tirar la basura en cualquier lugar y el gobernador de Nayarit realizó un recorrido por la zona afectada del municipio de Jalisco esto después de la tromba ocurrida el pasado fin de semana nuevamente el gobernador Roberto Sandoval realizó un recorrido por la zona afectada del municipio de Jalisco después del desborde del arroyo El Indio la noche del sábado 6 de julio La naturaleza no tiene la culpa la culpa la tenemos nosotros de atravesarnos en sus causas naturales atravesarnos en los causas que tarde o temprano la naturaleza te cobra su camino su espacio El arroyo El Indio tenía 35 años que no pasaba nada entonces la naturaleza no sabes en donde te está programando un desastre El tiempo estimado en el que la situación se tendrá controlada y las familias reubicadas dijo el gobernador tardará aproximadamente 6 meses ya que aseguró las casas que están en un nivel bajo serán construidas en zonas más altas Tentativamente creo que en 6 meses 6 meses tendríamos ya el 100% de la normalidad ¿Por qué 6 meses? Tenemos que resolverlo inmediato a mediano plazo y a largo plazo las casas que están desbaratadas Además comentó el mandatario cada uno de los funcionarios del gobierno municipal y estatal estarán apadrinando a una familia hasta que esta se encuentre completamente restablecida Doreida Zúñiga Meganoticias El Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tropical Eric se desplaza cerca de las costas de Baja California Sur provocando fuertes lluvias Se prevé que el fenómeno pierda fuerza conforme avanzan las horas Mientras la tormenta tropical Chantal se localiza a casi 3.000 kilómetros de las costas de Quintana Roo con vientos de 95 kilómetros por hora lo cual origina nublados y lluvias en la península de Yucatán Hay que descartar que la inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad en ambos litorales va a favorecer la caída de agua en gran parte del país Y bueno fíjese ya empezó a llover allá en Coahuila pero el ganado se está muriendo inexplicablemente en el centro de aquel estado La muerte repentina en un ejido en un ejido en Monclova ¿Qué le dicen a usted tres caballos? Va a alegrío tres caballos ¿Por qué se murieron si eran más o menos de buena clase los caballos? De repente hay que levantar las antenas no es la muerte de tres caballos ¿Por qué? Parados bien comidos bien atendidos ¿Por qué se mueren? ¿Es alguna enfermedad? Desgraciadamente no tenemos técnicos no tenemos agrónomos no tenemos agrónomos que vayan a investigar al campo ¿Verdad? Hace un mes también paradas bien atendidas bien comidas paradas se caen y se mueren pues caray bueno yo no soy veterinario ¿Verdad? Pero eso me eso me da mala espina ¿No? Y me preocupa Con la cámara de Gerardo López para ARC que informó Eduardo Sarabia Y aumentan quejas por inconformidades médicas en contra del seguro social esto es en Yucatán El número de quejas por inconformidades médicas y gestiones inmediatas aumentó un 54% este año en comparación del 2012 Estamos hablando de los casos en los cuales hubo materia médica estamos hablando de las gestiones inmediatas y de las quejas este número sumado aumentó el 54% comparado con los años del 2011 y 2012 esto necesariamente significa un incremento en la solicitud de este tipo de intervención de la comisión de arbitraje El funcionario estatal indicó que de las 28 quejas 11 fueron contra el IMSS de las cuales 8 fueron resueltas bajo la modalidad de gestión inmediata 6 provinieron del Issste de estas 2 fueron bajo la modalidad de gestión inmediata 6 del seguro popular de las cuales 5 fueron resueltas las 5 restantes fueron quejas generales en medicina privada y todas conciliaron si nos vamos al número de actos médicos que tiene el seguro social y el número de quejas médicas fundadas que existen vemos que los números no son tan altos como parecen habrá que medir de alguna forma cómo va la curva de demandas en cada una de las instituciones dijo que durante esas fechas se atendieron 93 asuntos de los cuales 37 correspondieron a orientaciones 28 asesorías especializadas y el 28 por inconformidades médicas con imágenes de Adrián Castillo e información de Georgina Vazelis Notivision y en Nogales Sonora una estación de bomberos no tiene suministro de energía eléctrica desde hace un mes así es de que pues si quieren sonar la alarma a ver como seguramente ha chiflidos las autoridades municipales buscan un responsable para ver por qué la subestación de bomberos y la comandancia de policía del fraccionamiento de la mesa no cuentan con energía eléctrica sabemos que es algo muy necesario para dar el servicio a nuestra comunidad pero hay un problema ahí entre pues están averiguando si es entre la constructora y el ayuntamiento o quién es el responsable a nosotros nos entregaron las instalaciones en noviembre del 2011 ya funcionales con luz eléctrica con medidor y pues nosotros seguimos trabajando hasta el día de hoy sin parar abiertas las instalaciones las 24 horas del día solamente ahorita con la falta de luz las personas de guardia que mis compañeros bomberos que están ahí están hasta las 11 de la noche todo el día y en la noche estamos viniendo a dormir a la estación de bomberos del parque industrial Manuel Portillo Mega Noticias bueno de Sonora nos vamos hasta Querétaro donde está creciendo el número de pacientes afectados por la neurosis por cada 10 diagnosticados hay más de 50 que desconocen su padecimiento por cada 10 más de 5 desconocen su padecimiento en los últimos 6 años los padecimientos neuróticos entre la población se incrementaron de un 3.2 a 19.7% si lo vemos en proporción pues obviamente se ha incrementado y bueno como consecuencia obviamente de que la ciudad como les digo crece como consecuencia del no tratamiento oportuno de los malestares emocionales en Querétaro dijo que el número de casos va a la alza ya que por cada 10 que se diagnostican con neurosis hay 50 casos más no diagnosticados quienes más la padecen son personas jóvenes varones no mayores de 25 años por lo que es fundamental conjuntar esfuerzos entre sociedad y gobierno en la atención de estos pacientes se trabaja en los centros de salud que ya conocemos del municipio que hace el estado lo mismo los centros de salud atienden reciben a los pacientes les dan consulta desafortunadamente la cantidad de pacientes que recurren a estos centros es mucha el personal de psiquiatría es poco la conducta neurótica es repetitiva conduce a una mala adaptación y es insatisfactoria funcionalmente las neurosis son reacciones inadecuadas a las causas de estrés Edith Parra Querétaro Visión 10 Noticias le tengo una muy buena noticia para mis jóvenes estudiantes de nivel superior y es que para el ciclo escolar 2013-2014 o sea el que sigue la Universidad Nacional va a ofrecer 3.000 lugares más a nivel licenciatura de estos 3.000 1.500 o sea la mitad van a ser presenciales o sea para muchachos que vayan físicamente al plantel y 1.500 a distancia a través de la red en los últimos 10 años la población total de licenciatura ya ha aumentado en más de 47.000 sitios por lo que en el próximo ciclo escolar se va a atender a 197.000 alumnos además de 2008 a la fecha se incorporaron 20 nuevas licenciaturas hoy la Universidad Nacional ofrece 105 opciones educativas respecto a la titulación de 15.570 en 2003 se pasó a 20.875 en 2012 recuerden ustedes que el próximo domingo se van a dar a conocer los resultados de ingresos del segundo concurso de selección para la UNAM y de ahí nos vamos ahora con los indicadores económicos la bolsa baja ligeramente y el dólar se mantiene al igual que ayer en un promedio de 13 pesos con 6 centavos la bolsa mexicana de valores cerró con una pérdida de 0.55% el índice de precios y cotizaciones ubicó en 39.999 unidades un retroceso de 222 puntos en el mercado cambiario el dólar se vendió en 13 pesos con 6 centavos y se compró en 12 pesos con 45 centavos el euro se vendió en 17 pesos con 16 centavos y se compró en 16 pesos con 35 centavos el barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 101 dólares con 16 centavos regresamos con estas imágenes de un fotógrafo egipcio que estaba cubriendo una manifestación de los seguidores de Mohamed Mursi allá en el Cairo cuando recibió un disparo que le quita la vida vea usted se trata de Samir Asen y bueno tuvo que correr los riesgos de lo que llamamos corresponsal de guerra vea usted está cubriendo ahí y de repente simple y sencillamente ya no se le ve vea usted ahí está el francotirador y el camarerojo que está tomando estas imágenes que vemos nosotros simple y sencillamente se desvanece aparentemente alcanzado por los disparos de este hombre vea vea usted vámonos ahora con la información internacional sigue en terrible la situación allá en China por lo menos hay 40 personas sepultadas por los aguaceros las crecidas de los ríos y se incendia un histórico hotel en París Están que no se la acaban un deslizamiento de tierra a causa de las fuertes lluvias que azotan el suroeste de China sepultó entre 30 y 40 personas además se reportan dos muertos el incidente se registró en la provincia de Sichuan las crecidas del río Pangya causaron también el derrumbe de un puente de la localidad de Yangyu provocando la caída de vehículos al agua y al menos 12 personas permanecen desaparecidas otros dos puentes se cayeron en la misma zona montañosa sin que se reportaran víctimas un bombero dominicano murió cuando trataba de destapar una alcantarilla en el municipio de Maimón al norte del país convirtiéndose en la primera víctima fatal de la tormenta tropical Chantal que arroja fuertes lluvias a su paso por el país caribeño la víctima fue identificada como Juan Ramírez de 26 años quien se ahogó al caer al interior de la alcantarilla un helicóptero de la policía nacional se estrelló alrededor de la colina de Muyuna en la provincia de Huánuco y perdieron la vida los tres oficiales peruanos a bordo participaban en un curso de formación donde las fuerzas policiales realizan operaciones de rutina para erradicar la producción de coca en la zona y es que Huánuco es uno de los mayores productores de coca del mundo el hotel Lambert uno de los más representativos palacios parisinos construido en el siglo XVII fue prácticamente destruido por un incendio el fuego se desató durante la madrugada en el tejado del edificio situado en la isla San Luis de la ciudad Luz por causas que aún se tratan de establecer debido a las dimensiones del siniestro valiosas obras de arte que se encontraban en el interior del hotel fueron consumidas por las llamas Soher Sarnaev presunto coautor de los atentados en la maratón de Boston en abril pasado se declaró no culpable de los 30 cargos de que se le acusa la mayoría de los cuales podrían causarle la pena de muerte Sarnaev compareció por primera vez ante un juez federal para comenzar la instrucción de su caso en una sala del tribunal en Boston en la que estaban presentes víctimas y dos de las hermanas de este joven de 19 años originario de la región rusa de Dagestán un automóvil se estrelló contra la valla principal de la embajada de Estados Unidos en Canberra y el conductor fue detenido el joven de 30 años comparecerá mañana en un tribunal la policía investiga si el choque fue un accidente o una acción deliberada el hecho provocó el cierre de las vías de acceso a la embajada el comité de Naciones Unidas sobre los derechos del niño solicitó por primera vez al Vaticano información detallada sobre los casos de pedofilia y abusos sexuales contra menores cometidos por miembros de la iglesia católica la santa sede como estado parte de la convención que protege los derechos de los niños será evaluada sobre su desempeño en esa materia en enero de 2014 pero antes de noviembre deberá responder por primera vez a una serie de preguntas que tiene preparadas el comité TBCN Ana Luisa Ruiz esta noche aquí en territorio rendimos un homenaje a los Rolling Stones y es que un día como hoy pero de 1965 colocaban su éxito Satisfaction en el número uno del Billboard vea usted nada más los jovencitos que estaban sobre todo pues hay que destacar el blanco y negro en este video y la edad del buen Mick Jagger vea usted nada más desde chiquito ya era el líder ya era el número uno en esta banda británica pues esa alineación queda nada más Mick Jagger y el buen Charlie Watts el baterista tal vez Keith Richards pero los demás han ido cambiando a lo largo de los años un homenaje para los Rolling se despide Enrique Muñoz quien les invita para que mañana jueves que ricura mañana jueves ya